Sobre esta noche oscura Sobre esta soledad En estas ruinas En las que estoy ahora Alumbra tu rostro Señor Restaura mi amor primero Restaura mi libertad Restaura la paz Que percibo ahora Muestra tu rostro Señor Que brille tu rostro Señor Que brille tu rostro Señor Se restaurará mi vida Se restaurará mi amor Que brille tu rostro Señor Se restaurará mi amor Vuelve a darme tu rostro Señor Más que este amanecer Más que lo que brille afuera Más que aquello Que me deslumbra ahora Que brille tu rostro Señor Que brille tu rostro Señor Que brille tu rostro Señor Se restaurará mi vida Se restaurará mi amor Que brille tu rostro Señor Se restaurará tu rostro Señor Se restaurará mi vida Se restaurará mi vida Se restaurará mi amor ¿Qué es el hombre Señor? ¿Qué es el hombre Señor? Sí Increíble Imagen tuya somos Grande es tu amor Grande es tu misericordia Grande es tu nombre Por toda la tierra Grande es tu amor Grande es tu misericordia Grande es tu nombre Por toda la tierra Cuando contemplo el cielo Obra de tus manos La luna y las estrellas Que has creado Pienso que soy yo Para que pienses en mí Pienso que soy yo Para que pienses en mí Grande es tu amor Grande es tu misericordia Grande es tu misericordia Grande es tu misericordia Grande es tu nombre Por toda la tierra ¿Por qué te ocupaste el hombre? ¿Por qué piensas en él? 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 No hiciste poco menos que un Dios lleno de gloria y amor Has dado todo el poder Sobre lo que tú has creado Has dado todo el poder Sobre lo que tú has creado Grande es tu amor Grande es tu misericordia Grande es tu nombre Por toda la tierra Grande es tu misericordia Grande es tu misericordia Grande es tu nombre Por toda la tierra Grande es tu amor Grande es tu misericordia Grande es tu misericordia Grande es tu misericordia Grande es tu nombre Por toda la tierra Mándame ir a ti Solo tú Dios mío Me harás volver a soñar Hazme volver Señor Y seré como los que sueñan 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 Si tú me haces volver Si tú me conviertes Si tú me haces volver Hazme volver A ti Como las aguas al Negev Hazme volver a ti Como las aguas al Negev Como las aguas al Negev Cambia tú mi suerte Como las aguas al Negev Hazme volver Y seré como los que vuelven a soñar Y seré como los que vuelven a soñar Y seré como los que vuelven a soñar Si tú cambias mi suerte Seré como los que sueñan Si tú cambias mi suerte Si tú me haces volver Y seré como los que vuelven a soñar Confiaré en ti porque tú eres mi Padre Esperaré en ti porque eres mi creador Me apoyaré en ti porque tú eres fiel Me apoyaré en ti, me apoyaré en ti porque tú eres fiel Porque tú perdonas todas mis culpas y curas todas mis dolencias Porque tú rescatas mi vida y me sacias con tu presencia Porque eres paciente y misericordioso y no me tratas según mis errores Confiaré en ti porque tú eres mi Padre Esperaré en ti porque eres mi creador Me apoyaré en ti porque tú eres fiel Porque tú eres fiel, mi Señor Me apoyaré en ti Porque como un padre se enternece por sus hijos Así te enterneces tú porque conoces mi interior Y comprendes que soy humana Confiaré en ti porque tú eres fiel Me apoyaré en ti porque tú eres fiel Porque tú eres fiel Me apoyaré en ti Confiaré en ti Me apoyaré en ti porque tú eres fiel 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 Yo esperaba con ansia al Señor Y Él se inclinó a mí Y Él escuchó mi grito Me levantó Afianzó mis pies sobre la roca Aseguró mis pasos Me puso en la boca un canto nuevo Me puso en la boca un canto de alabanza a nuestro Dios Muchos al verlo quedaron sobrecogidos Muchos al verlo confiaron en el Señor Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Dichoso el hombre Que no acude a idolatrías Que extravían con engaños Cuántas maravillas has hecho Tú Señor Dios mío Cuántas maravillas Cuántos planes en favor nuestro Eres incomparable Intento decirlas Intento contarlas Pero superan toda descripción Sacrificios Y ofrendas No los quieres Pero me has abierto los oídos No pides holocaustos Ni víctimas Entonces Yo digo Heme aquí En el texto Se escribe de mí El de cumplir tu voluntad Y yo lo quiero Dios mío Llevo tu ley en las entrañas Y proclamado el derecho A una asamblea numerosa No he cerrado los labios Señor Tú lo sabes No he guardado en el pecho Tu justicia He anunciado tu verdad He anunciado tu salvación No he negado tu lealtad y fidelidad A la gran asamblea Por eso Señor No me cierres las entrañas Por eso Señor Que tu lealtad Que tu fidelidad Me guarden Para siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!